Bueno, hablemos ahora también de León Marino que fue rescatado de las aguas del puerto de Champerico y que ahora está ya precisamente a un resguardo allá en el zoológico La Aurora. Meybol Sausado, le doy seguimiento a esto. Nosotros coordinamos con el personal técnico de la dirección regional para que se fuera a evaluar, ¿verdad? ¿Cuál es la...? En este caso nos dijeron que estaba herido, que tenía un ojo en mal estado, y bueno, fuimos al área y sin embargo, nos no estaba herido, pero sí, el ojo sí lo tenía un poco lastimado, ¿verdad? Entonces, posteriormente se estuvo monitoreando de mediodía, ¿verdad? Para las horas de la tarde, pero sin embargo, por la tarde, ¿verdad? La población empezó como a quererlo tocar y todo eso, entonces se metió a la playa y ahí, digamos, ya cuando salió, ya salió bien debilitado. También debilitado, entonces, por ende, fue que se examinó, se terminó con especialistas y se dio, ¿verdad? La, la, digamos, se dio la, se tomó la decisión, mejor dicho, de trasladarlo, ¿verdad? Porque sí estaba en muy mal estado. Está en tiempo de cuarentena, ¿verdad? Cuarentena no quiere decir cuarenta días, sino que sin embargo, es un, es un, es un término para, para monitorear, ¿verdad? Tu salud y ahorita, pues, eh, tengo los reportes de que se está alimentando de una excelente manera, ¿verdad? Eh, de peces, su dieta, especies, ¿verdad? Y también, eh, se le ha administrado el medicamento necesario porque sí tenía, eh, problemas respiratorios, eh, y precisamente también está muy activo, ¿verdad? Eso es, eso es una, un, un indicador importantísimo, ¿verdad? Que, que pues está evolucionando de una mejor manera y que en los próximos días tenemos, ya tengamos el proceso de liberación. Seguimos hablando de este tema, ya que el león marino es un animal mamífero perteneciente a la familia de los pinípedos, junto a las focas y morsas, algunos de ellos son llamados lobos marinos. Al pertenecer a la misma familia son muy similares a las focas, pero estos animales son largos y gruesos. Su hocico es alargado y está acompañado de bigotes. Es el único animal marino con orejas, las cuales son pequeñas y con una capacidad auditiva bastante limitada. Poseen cola y aletas, lo que les permite desplazarse en la tierra y nadar con gran facilidad en el agua. Como todos los animales pertenecientes a los pinípedos, poseen cuerpos adaptados para sobrevivir en aguas frías, conservando muchísimo calor corporal gracias a una capa de grasa bajo la piel que les ayuda a repartir el calor y guardar de esta forma energía. El león marino habita en las costas del sur de América, en el Pacífico y en el Atlántico. Estos animales en su mayoría se alimentan de peces, pero también comen otras especies marinas, como por ejemplo pulpos, pingüinos, calamares y plantas. Así que ahí tienen más detalles sobre este animal en el marino habita en las